¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la que tenemos que dar Aquí hay uno Corrió para atrás Así, así, así Ahora caen Porque así caen Ahora caen Aguas abajo que hay uno En la pared roja hay uno Atrás de la casa con galleta En la pared roja hay uno En la pared roja hay uno En la pared roja hay uno ¿Ya le viste? Lo traía como pendejo atrás de mí ¿Ya no trago paredes ahora sí? Me voy atrás de ti Ahí déjame una ¿Qué te pasa? ¿He hecho? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto está? ¿Y eso? ¿estas uno ¿Y eso? ¿Cuánto está 살? ¡Suscríbete al canal!